A Uruguay le dicen paisito, pero acá entra en Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos. Y si me apurás, te digo que cabe Polonia, Eslovaquia, Hungría, Rumania. Porque acá vinieron todos. Por eso, todos conocemos a un vasco, una tana o al francés. Acá las distancias son chicas. De Dublín a París te sirven varios bondis. Y para Nuevo París, el 128. Aunque entre Colombes y Ámsterdam no hay 400 kilómetros. Acá están en las antípodas. Pensalo, cuando en el laburo alguien te hace la gamba, seguro le invitas una birra. Como haría el capo de tu abuelo. Sí, todo en italiano. Acá llegó el croissant y fuimos tan felices que le pusimos Corazan. Y nuestros marselleses son más revolucionarios con manteca que con bayonetas. Aunque parezca que al partir los fideos una estatua en Italia llora, es tan solo una forma de vincularnos con nuestro patrimonio. Es que hay tanta Europa en Uruguay que somos un país re grande, donde compartimos costumbres, pero también la visión del futuro a construir. Por eso vivamos eso de la UE que hay en UBI. ¡Gracias! ¡Gracias!